¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume. Hermanas que filtran el número de una de las integrantes de Twice, ella está muy molesta, la agencia está muy enojada y esta no es la primera vez que pasa algo como esto. Y es que Twice en los últimos meses, en las últimas semanas, ha estado enfrentando varias situaciones de riesgo como la de los assigns, acosadores que han estado intentando contactar a las chicas y que filtran información privada a las redes sociales y que todo esto es un delito, comadres. Esto es un delito porque donde las cachen, presas se van. Como dijera la señorita Laura, que pase la desgraciada presa que se va a ir. Porque no es posible que me anden molestando a mis comadres de Twice. Mis hermanas no les están haciendo nada como para que anden filtrando el número nada más por sus loqueras. Nada más porque ustedes están obsesionadas con conocer a las integrantes. Si tanto quieren tenerlas, comprense un póster tamaño real y lo pegan ahí en su cuarto y no tienen la necesidad de irme a molestar a mis comadres, a generarles caos, controversia, a filtrarles el número, comadres. Imagínense la cantidad de llamadas que la pobre comadre integrante de Twice tuvo que haber recibido. Esta no es la primera vez, ni tampoco es el primer grupo al que le sucede esto, pero siempre este tipo de situaciones como que eran omitidas. Pero esta vez llegó a Peyton Chichemen, ya dijo que va a tomar acciones legales. Por otro lado, también hermanas, vamos a hablar acerca del inicio de la gira mundial de las comadres de Everglow. Que de mundial no tiene nada porque nada más van a visitar Estados Unidos. Comadres, Estados Unidos no es el mundo entero, eh. Estamos Latinoamérica, está Europa. Que visiten Estados Unidos, no es global, no es World Tour. Mejor póngale, gira por Estados Unidos. Porque por eso es que las comadres gringas se andan creyendo que son el centro de la tierra. Y no comadres, no se confundan, comadres agencias. También vamos a hablar acerca del tema de una ídol infantil que ha sido acusada de maltrato animal por parte de los internautas. También vamos a hablar acerca de la manifestación que llevaron a cabo varios fans de X1 afuera de los establecimientos de CYNM. Para protestar de que se regresen a las comadres para formar un nuevo grupo. Porque la cara de estúpidas no nos van a ver a los fans. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Y miren, hermanas, ya saben lo que tienen que hacer. Dale like, ver los comerciales. Y ahora sí, vamos a empezar con la chisme porque está bien intensa. Comadres, pues resulta que mis hermanas de Twice, desde hace un par de meses atrás, vienen sufriendo de acoso por parte de los fans que están empeñados en conocerlas. Empeñados en tener contacto con ellas. No sé qué tienen estos fans, pero de hecho durante finales de 2019 surgió un tema bastante controversial con Twice y con un sasaeng del extranjero. Esta persona que había sido identificada como un fan de Twice, empezó a externar a través de las redes sociales, a través del internet, que quería conocer a una de las integrantes de Twice, que quería conocer a Nayun. Que después ya tenía como que información de la comadre Nayun. Loca la comadre, está zafada, le falta un tornillo. Esas comadres de ese lado del mundo están bien locas. Hermana, tal vez te entiendo, eres muy fan, cualquiera es muy fan. Pero de ahí, a irte a otro país, nada más por conocer dónde viven las comadres, hermana. Eso está muy mal, eso ya es de locas. El tema fue muy sonado dentro de los fans de Twice, porque los fans estaban muy preocupados. E incluso durante ese tiempo, la comadre Nayun hizo referencia a este seguidor del extranjero. Yewapay Entertainment también dio varios comunicados en aquel entonces que iba a tomar acciones legales, pero la comadre se ha tardado. En ese momento, la comadre Yewapay Entertainment dijo que iba a tomar acciones legales, que iba a fortalecer los protocolos de seguridad para proteger a las comadres de Twice, a las comadres de Strike Kids, a las comadres de 2PM, o sea que a todas sus artistas. E incluso, en varias ocasiones, las comadres de Yewapay Entertainment informaron a los fans que iban a estar incluyendo en las listas negras de sus grupos y de sus fandoms todas las acciones que se llevaran a cabo fuera de los aeropuertos cuando las comadres de sus grupos llegan y arriban a aeropuertos internacionales que si había fans haciendo alboroto o esperando a las comadres de sus grupos, iban a ser identificados y sus nombres iban a estar colocados en la lista negra para que así se les prohibiera el acceso a cualquier evento oficial de los grupos. Pues resulta que dentro de estos últimos días, mi hermana Cheyong de Twice agarró su Instagram muy enojada. Ella dijo que ya está harta, que ya no puede más, que ya le colmaron la paciencia a todos estos individuos que quieren a huevo filtrar su información confidencial y que lo lograron porque filtraron el número telefónico de la comadre. Muchos internautas empezaron a decir como de que hacía mucho alboroto por un número telefónico, que hacía mucho alboroto, que podía cambiar de número, pero que podía cambiar de teléfono. No, hermana, porque ella no está haciendo nada mal. Las locas y las que están haciendo las cosas mal aquí son las fans, las assigns, que a huevo le están marcando a la comadre. Ellas son las locas y ellas son las que deben de cambiar sus conductas porque la comadre tiene su teléfono, la comadre tiene su número, su número privado con el cual se contacta con sus amigos, con sus miembros, con su agencia, con su familia, con lo que quiera. Y no porque sea una idol, no porque esté en un grupo de K-Pop, no porque sea una figura pública, el resto del mundo tiene el derecho de invadir su privacidad. No, comadres, yo siempre les he dicho una cosa muy aparte de su trabajo como idol y otra cosa muy aparte es su vida privada. Porque lo que dijo la comadre Chaeyoung a través de su comunicado en sus redes sociales es que ella ya estaba harta, que no va a permitir que por causa de estas personas que se dicen ser fans, se manche el nombre de su fandom y de los verdaderos fans y que apoyen de manera correcta a ella, a las demás miembros y en general a todo el grupo y a todos los artistas de JWP Entertainment. También la comadre aclaró que ella estaba diciendo todo esto no porque no pueda soportar esta situación, porque ella es fuerte y es chingona y es mujer empoderada que puede soportar muchas cosas porque ella tiene la fortaleza, pero no va a dejar que las personas sigan creyendo que el filtrar información privada de los idols es algo correcto, que por eso ella está levantando la voz y todavía esta comadre Sasaen tuvo el cinismo de decirla otra vez que ella no estaba haciendo nada malo. La comadre JWP Entertainment dijo que ya tienen identificada a la persona, que ya recabaron mucha información, que van a tomar acciones legales y que no van a permitir por ningún motivo que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones con cualquiera de sus idols. Eso es lo que ha estado pasando con las comadres de Twice, con el tema del acoso que han estado viviendo las comadres últimamente, que ha sido demasiado fuerte, creo que en los últimos años incluso han sido el grupo más acosado por los Sasaen. Uy hermanas, y pasando a otro tema un poco más alegre, resulta que las comadres de Everglow que están próximas a hacer su comeback, su comeback es el día 3 de febrero con un nuevo mini álbum, pues las comadres anunciaron que después del lanzamiento de este nuevo mini álbum, se van a embarcar por primera vez en una gira internacional, en un tour mundial, dicen las hermanas, y lo único que van a visitar es Estados Unidos. Hermanas, ¿qué pasa? Latinoamérica no cuenta o qué? Y están visitando varias ciudades de Estados Unidos, 1, 2, 3, 4, 5 ciudades de Estados Unidos, y del resto del mundo nada. Lo que dijo su agencia es que primero van a visitar Estados Unidos, y que después se van a revelar más fechas por diversas partes del mundo. Vamos a ver si es cierto, les vamos a dar el beneficio de la duda, nada más porque las comadres de Everglow me caen muy bien, son muy chingonas, me gusta su música, voy a ver qué tal me vuelan la peluca con este nuevo lanzamiento, espero mucho de estas comadres, espero demasiado, pero eso sí, comadres de su agencia, no nos quieran ver la cara de estúpidas, porque esto no es un tour mundial, esto es un tour por Estados Unidos. Por otro lado, se reveló el nombre que va a tener esta gira de conciertos, y aquí es donde se ha empezado a armar un poquito de pedo. El nombre de este tour se va a llamar Everglow Everlasting Tour, hermanas, Everlasting, Everlasting, como el nombre del fandom de Super Junior, como Elf. Para los que no sepan la abreviatura Elf, que es el nombre que tienen las comadres fans de Super Junior, significa Everlasting Friends, que en español significa como que amigos que duran para toda la vida. Aquí es donde entra una parte del fandom de Super Junior, que ha empezado a quejarse, principalmente las comadres de allá de Corea del Sur, que han empezado a quejarse de por qué las comadres de Everglow están utilizando, están plagiando el nombre del fandom de Super Junior, que eso no es correcto, están pidiendo que no se llame así, porque recuerden que el tema de los fandoms, la cultura de fandoms allá en Corea del Sur, es un tema bastante complicado. La agencia de Everglow no ha dicho nada, tampoco las comadres de Everglow. Aquí las comadres de Everglow no tienen nada que ver, porque todas esas decisiones acerca de nombres, lanzamientos, fechas, todo eso lo decide la agencia, porque al final de cuentas la poderosa es la agencia, las chicas son el talento. Entonces tampoco se vale ir a atacar a las comadres, porque ellas, seguramente mis comadres de Everglow, ni siquiera fueron tomadas en cuenta, para tomar este tipo de decisiones. Entonces pues bueno, eso es lo que está pasando con las comadres de Everglow. Por otro lado, pasando a otro tema, resulta que hay una actriz infantil de allá de Corea del Sur, llamada Ko Sarang, que participa cada dos semanas en un programa de variedades. Las estrellas infantiles de allá de Corea del Sur son muy populares. La comadre Ko Sarang, que es muy popular dentro de las estrellas infantiles, participa en este programa, pero a través de su canal de YouTube, luego hace transmisiones en vivo. Resulta que hace un par de días atrás, la comadre hizo una transmisión en vivo, acompañada de sus padres, quienes le regalaron una caja con regalos de Jimin, porque ella es muy fan de Jimin, muy fan de BTS. Pues resulta que la comadre estaba tan emocionada, abriendo su caja de regalos, ella estaba viviendo su fantasía, Armi, ella, cuando de repente, en la transmisión, se puede ver que su gato, ella tiene un gato de mascota, se acerca para ver qué hay en la caja. Pues al gato le da curiosidad, a ver por qué la comadre anda tan emocionada. Pues que no la comadre lo avienta, lo empuja. Todo esto se vio en la transmisión en vivo que hizo. Obviamente el video ya no está en su canal, pero inmediatamente el público coreano la empezó a acusar de maltrato animal, hasta el punto que el día 22 de enero, la comadre Ko Sarang le hizo saber a la producción del programa infantil en el que participa, que ella ya no quiere participar más, que ella ya no quiere participar ni salir en la tele, porque se siente abrumada con todo lo que ha pasado, que todo este tema de la transmisión en vivo, logró superarla, y que pues ella ya no quería participar. La comadre es una niña, a lo que la producción de Ace V.A.S., un equipo de Ace V.A.S., que es el canal en el que se transmite su programa, dijo a los medios de comunicación, que están evaluando con sus padres, todo este tema, que todavía no se ha llegado a una decisión, pero que próximamente todos los capítulos que ella ya grabó, y todas las escenas que ya tiene grabadas, pues de que van a salir, porque ya están hechas, y porque su participación es de cada dos semanas, entonces por eso es que, no sé, un tema por ahí de la Ace V.A.S., que ya ven como son también esas comadres de esa televisora, ya ven lo que le hicieron a la Wendy. Pues bueno, esto es lo que está pasando con la comadre Ko Sarang, sus padres ya dieron una disculpa acerca de toda la situación de la transmisión en vivo, lo que dijeron sus padres al público, es que una vez que finalizó la transmisión, le explicaron que lo que hizo estaba mal, que la mandaron a reflexionar por todo lo que estaba haciendo, dijeron que la comadrita, porque está chiquita, ya se había disculpado con su gato, y estaba reflexionando acerca de lo que había pasado. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado este video con chisme coreano, no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, hermanas, ya estamos a nada de llegar a los 300 mil suscriptores en el canal, vamos a echarle ganas, porque a ver si llegamos al medio millón este año comadres, o ya bien voladas hasta el millón, ay hermanas, se vería una placa del millón allá, divina, pero bueno, por lo menos, pero por lo mientras, 300 mil suscriptores, ya estamos de que a nada, a un pelo de gato, de llegar a esa cifra comadres, no olviden compartir el video, y recuerden que yo soy Shiro, esto fue chisme coreano, de Shiro no Yume, y nos vemos hasta la próxima, bye bye.